Hola, ¿cómo están? Lo que pasó hoy día en el Congreso ha sido realmente despreciable, ha sido deplorable, ha sido asqueroso. ¿Sorprendente? La verdad, para mí no. Lo que una vez más queda para la historia es que la izquierda ha sido demolida, ha sido quebrada. Y no ha sido pues porque la ultraderecha terrorista empresarial haya hecho un gran trabajo de estrategia, un trabajo de convencimiento hacia el otro, para jalarlo a sus filas. Es decir, un trabajo político o ideológico de campo en absoluto, para nada. Aquí lo que han hecho es lo que hace siempre la ultraderecha. ¿Sabes qué? ¿Qué cosa quieres a cambio? Yo te doy. Dime cuánto es y lo tienes. Y, bueno, pues, todos tienen un precio, dicen, ¿no? Esto queda palmariamente demostrado porque algo han tenido que obtener para que Guido Bellido se haya abrazado con María del Carmen Alba, con la persona con la que él hace menos de una semana pedía que la saquen del Congreso de presidente, es decir, su vacancia, su moción de censura, mejor dicho, como presidente del Congreso por haber ido, pues, a España a decir que el gobierno del Perú es un gobierno ilegítimo y gobernado por terroristas. Ese Guido Bellido hoy día estuvo abrazado con María del Carmen Alba. Es decir, Guido Bellido hoy día ha sido la vedette. Pero no solo con María del Carmen Alba, también estuvo abrazado. Bueno, no abrazado, pero, bueno, yo también ya, pues, ya entro en esta dinámica de... de... de la histeria, ¿no? Porque estaba... Fíjense ustedes, conversando con la fujimorista Moyano, la que lo terruquea a él y a toda... a todo Perú Libre y a... y a todos los que estamos en... en... contra de la Organización Criminal Fuerza Popular. Bueno, hoy día los terruqueadores y... los que llaman derecha bruta y achorada se juntaron, se abrazaron. ¿Para qué? para algo que habrán hecho sobre... bajo la mesa. Para... algo que a cambio de no sacar la... María del Carmen Alba eh... ha mandado al carajo porque... es lo que han hecho. Es decir, lo que Patricio Chirinos dijo hoy día ellos lo han llevado a la práctica. ¿Ya? y lo han mostrado a todo el Perú. Izquierdas y derechas. Váyanse al carajo todos ustedes. Así que... es cierto, la izquierda ha perdido para mí bastante. Pero también la derecha. La ultraderecha sí, también. Pero... yo le... hago el análisis más a la izquierda porque a la derecha amigas y amigos es más fácil llegar a acuerdos porque ahí como les vuelvo a re-decir ahí todo es dime cuánto quieres y eso te doy. Punto. Se acabó el tema. Porque la ultraderecha representa pues a los grupos de poder económico. Nada más. Esa es su función. Ideológicamente ¿cuál ideológicamente? No hay. Tampoco hay en la izquierda. ¿Ya? Es decir eh... los principios eh... la coherencia hoy día simplemente ha quedado demostrado una vez más para la historia nefasta de nuestro país que no la tienen pues no la tienen ambos lados y que nosotros somos realmente disculpen la expresión cojudos y cojudas porque siempre nos meten el dedo ¿no? Siempre nos meten el dedo. Miren de todo esto dentro del análisis que yo hago ¿saben qué? saco algo bueno algo bueno ¿ya? ¿y qué cosa es lo que saco yo de bueno de todo esto? Es que con esto amigas y amigos se murió oficialmente la vacancia yo no sé si será por los cinco años pero por lo menos en un mediano plazo la vacancia está bajo tierra la vacancia que hace una semana nomás una semana eh... anunciaban que iban a volver a recabar votos o perdón firmas para presentarla para sacarlo a Castillo bueno hoy día esos que buscaban vacarlo a Castillo y esos que buscaban que buscaban sacarla a Alba hoy día se han abrazado y con esto la vacancia murió eh... para desgracia de quién bueno pues para desgracia de Keiko Fujimori en primer lugar por supuesto Rafael López Aliaga y toda esta gente que tiene cuentas con la ley y cuentas con el Estado deudas hoy día el fiscal José Domingo Pérez en la audiencia de control de acusaciones ha dicho en su exposición al juez Zúñiga que Keiko Fujimori sabía que su esposo iba a reunirse con este millonario multimillonario Rasmus que le entregaba millones de dólares en cada visita otra cosa que nadie ha dicho nada pero que para hechos concretos hoy día como les digo esto es lo mejor de todo va a servir también como un elemento más para como le llaman elemento de convicción una prueba para la parte acusatoria en los 30 años en contra de Keiko Fujimori es que ya se sabe que Fuerza Popular pagó 12 millones de dólares para pasar a la segunda vuelta ya claro hasta el día de hoy todo esto lo tienen oculto pero yo me pregunto ¿no? la prensa basura hoy día ¿cómo ha quedado? ¿cómo han quedado? los han mandado al carajo perdónenme pero ¿saben qué? es hasta bueno es una reacción entre sarcasmo e indignación pero ya queda reírse ¿no? porque como les dije la última entrega en nuestro país ya no sabemos qué va a suceder en realidad es una ruleta rusa y nos han dejado pues así por eso es que bueno no sabemos qué va a pasar bueno eso es y las cosas están así tranquilidad para castillos sí el terreno se le pone cada vez más cuesta arriba a la señora acá sí el juicio viniente para los 30 años se está llegando ya está llegando porque hoy día mientras hacían ese circo en el congreso como les cuento hoy día el juicio o perdón la audiencia de acusación la audiencia para controlar la acusación es mejor dicho para Keiko Fujimori se estuvo llevando a cabo claro que el centro estaba de la noticia estaba en el congreso pero esto por ejemplo es lo que yo rescato como bueno de todo esto que ha sucedido ¿no? ahora con esto también queda demostrado que Cerrón pues no tenía ninguna injerencia dentro de el gobierno de Pedro Castillo no para nada para nada una vez más se demuestra que no y más bien queda al desnudo que la ultraderecha se están agarrando pues este a cuchillazos ¿no? porque como les vuelvo a repetir esto pues es una puñalada para Keiko Fujimori para Rafael López Aliaga y para Vladimir Cerrón por supuesto que sí bueno amigas y amigos eso dentro de lo que está pasando en nuestro país rápidamente ya en el plan internacional hay un boicot que se está se está planteando para las olimpiadas de invierno Beijing es decir contra China obviamente propiciadas por Estados Unidos a las que ya se sumó el Reino Unido Canadá y probablemente algunos países más esto en el término estricto deportivo no trae ninguna consecuencia geopolíticamente sí trae ya algunos anuncios que desde mi punto de vista el avance de la OTAN geopolíticamente como les dije está acrecentándose dentro de los linderos de las fronteras de Rusia y esto viene ya con fuerza desde 2014 en el referéndum que hubo en Ucrania para preguntarle a la gente si es que querían seguir siendo parte del bloque ruso si bien Ucrania ya es desde ese entonces un país independiente Ucrania era parte de la Unión Soviética y en ese referéndum la pregunta era querían estar en el lado ruso o en el lado de la Unión Europea es decir de la OTAN y de Estados Unidos era un simple referéndum amigas y amigos y se metió a Estados Unidos y financió todo un movimiento bélico para que haya revueltas y la corriente del no del no para el lado ruso prevalezca y desde ese momento hay pues este conatos bélicos entre Rusia y Ucrania es decir para hechos concretos Ucrania ya es parte de la OTAN a pesar que oficialmente no es de la OTAN bueno que hace como contraparte de Rusia acaba de hacer unos ensayos de armamentos junto con China como diciéndole a este avance porque ya está chocando con sus fronteras oye ¿sabes qué? mira no entremos en este plano porque puedes perder y yo creo que Estados Unidos pierde ustedes se han dado cuenta que Estados Unidos hace ensayos ensayos con Corea del Sur pero no ataca nunca atacado desde la guerra de Corea de los años 50 del siglo pasado a Corea del Norte ¿y por qué creen que no lo hacen? porque el poderío pues de Corea del Norte bélicamente es pues tremendo es muy distinto con lo que hace por ejemplo con Siria a través de de Israel de los judíos de los sionistas judíos es decir el avance de la OTAN que es también el avance sionista estadounidense israelí está creciendo y está llegando a todas partes del mundo eso cuando hablan por ejemplo de los talibanes hablan del avance del terrorismo islámico eso es pura perorata amigos y amigos eso es falso lo que está avanzando en el mundo es el sionismo eso es lo que está pasando en el mundo y está llegando a todas partes a todas partes acá está llegando por supuesto que sí ahorita no entro en detalles por falta de tiempo el formato no me permite hacerlo más siempre lo repito porque es cierto pero que probablemente en una próxima entrega lo voy a hacer a profundidad porque esto que está pasando es bastante preocupante así que no solamente es un boicot a unas olimpiadas es toda una movida política en contra de países que no quieren permitir por ejemplo la toma ya abierta de Irán en el 2014 también Barack Obama ya estaba para hacer una guerra o una invasión mejor dicho a Irán pero ahí ingresó Rusia y por qué no llegó a cabo llevó a cabo Obama porque Rusia al parecer tiene grabaciones satelitales de lo que sucedió en realidad el 11 de septiembre con las torres gemelas de ese tema hay que hablar harto y extenso que nadie lo toca es un tema tabú bueno si yo lo tocaría abiertamente en este formato y en esta en esta plataforma ¿saben qué? me lo cortan en serio me lo borran y seguro que me castigan no me dejan publicar no me dejan hacer lo que hago bueno pero hay bastante que decir bueno amigas y amigos eso es lo que quería decirles por ahora y bueno volveré una entrega bastante cercana con una nueva emisión chau no me dejan no me dejan